Hola, hoy os quería enseñar unas gráficas en la entrevista de la semana pasada. No nos dio tiempo a ver porque queríamos limitar el tiempo y que considero que pueden ser muy interesantes. Después de estas diapositivas que no vimos la semana pasada, también quería enseñaros cómo vamos en el mes de abril y qué novedades hay. Sí, que hace mucho tiempo que no nos ponemos al día en qué es lo que está pasando. Pero eso será al final para aquellos que hayan llegado hasta el último minuto y sigan teniendo interés en estar al día de lo que está ocurriendo a día 28 de abril. Pero antes también me gustaría poner el contexto y el contexto me gustaría ponerlo haciendo un muy breve resumen de lo que vimos durante la entrevista de la semana pasada y dando un par de pinceladas internacionales también que nos hagan entender un poco mejor la situación del mercado de eléctricos en España. Brevemente, en la entrevista de la semana pasada, habíamos visto que el número de coches 100% eléctricos de España se había mantenido prácticamente igual que en el primer trimestre de 2023. 60 unidades de diferencia que vienen a ser redondeando al alza un 1% más que en enero a marzo de 2023. Estos son 11.667 unidades. Y nos queda por delante tres cuartas partes del año en los que esto se va a tener que acelerar si las marcas quieren de verdad vender más unidades en total porque tendrán que cumplir con sus obligaciones de emisiones. Por lo tanto, no se pueden conformar con el ritmo que llevamos hasta ahora. Esto es una de las conclusiones que habíamos visto. Si quieres verlo en detalle, vete a la entrevista de la semana pasada que ahí la desarrollamos con mucho detalle. También podría recordar que el mercado de 100% eléctricos, que se quedó prácticamente estancado en comparación al primer trimestre de 2023, pues prácticamente igual que el total de coches que venía creciendo en enero y febrero y que en marzo, por haber coincidido con Semana Santa, que en 2023 fue en abril, quedó prácticamente estancado y estábamos viendo que lo que sí se estaba produciendo notoriamente era un trasvase de diésel a híbrido. En su mayor parte, los diésel, que es la única tecnología que se está desplomando, se está pasando a híbrido, que en su inmensa mayoría, exceptuando algunos modelos de marcas alemanas, el motor que llevan es de gasolina. Así estamos librándonos del diésel, que aunque en términos de emisiones de CO2 no es tan terrible, en contaminación en los núcleos urbanos, si lo es, digan lo que digan, porque hay mucha trampa en todo lo que las marcas hacen en torno a la eliminación de gases contaminantes de los motores diésel. Esta era otra de las conclusiones de la semana pasada que me gustaría recordar y también estuvimos viendo como que a un número prácticamente idéntico de coches 100% eléctricos, esto no sucedía porque el público se comportara de una manera homogénea al año pasado, sino que también había que entrar en el detalle de qué habían hecho las marcas con sus estrategias de venta, con sus nuevos modelos, etcétera, etcétera, y si todas las marcas habían tenido o no un comportamiento similar. Y habíamos visto que no, que Tesla, que aún está muy lejos de donde puede llegar con sus coches 100% eléctricos en España, visto lo que ocurre en otros países de Europa, incluido Portugal, puede llegar muchísimo más lejos muy pronto, y que había crecido nada menos que un 72%, y visto también que el grupo Gili, de la mano de Volvo, especialmente gracias a su exitoso modelo, el Volvo EX30, también estaba creciendo mucho, como también están creciendo los grupos Mercedes y BMW, en España crece más Mercedes que BMW, pero a nivel mundial crece más BMW que Mercedes, bueno, pues a pesar de que estas marcas están creciendo con respecto al año pasado, notablemente, otras marcas que son justamente a las marcas europeas, especialmente las marcas europeas de volumen, que son Renault, Volkswagen, el grupo Volkswagen, con todas sus marcas, y el grupo Stellantis, que está compuesto de Fiat, de Opel, de Citroën, de Peugeot, de Jeep, de Abarth, bueno, pues estas marcas tradicionales europeas, especialmente Stellantis, se están desplomando, por distintas razones, en el caso de Stellantis, pues no tengo una respuesta 100%, pero todo parece indicar que la marca no está ajustando el precio para venderlo, lo mismo ocurre con Renault, tiene un coche que es muy apreciado por la gente que se ha hecho con él, el Megane, pero que solamente lo obtienes a un precio razonable yendo a negociar a los concesionarios, no se publicita como para venderlo en grandes cantidades, no parte con un PVP que haga que la gente pregunte por él, hay que ir específicamente a negociar, y de otro lado tenemos al grupo Volkswagen, que a diferencia del año pasado, ya no vende a través de los concesionarios los coches eléctricos, sino que está adoptando el modelo agencia, es decir, el grupo Volkswagen se pone en contacto con su público a través de internet, en el que negocian unas condiciones, mandan una oferta, y le indican dónde ir a probarlo o a hacerse con el coche. En este caso, los concesionarios que participan de este modelo no venden el coche, simplemente reciben un dinero por entregar el coche al cliente final. ¿Esto qué quiere decir? Que en el primer trimestre, empezando este modelo, las cifras fueron horribles. Hemos visto que en abril están empezando a levantar cabeza, y deseamos de todo corazón que al grupo Volkswagen, el modelo agencia, le resulte excelente, porque tiene que estar ahí arriba, en muchos puestos de trabajo en Europa en juego, y Volkswagen siempre se ha propuesto liderar en Europa la transición al coche eléctrico, y con esa voluntad por detrás, todo nuestro apoyo a que lo consigan. Pero como conclusión, no solamente depende de los usuarios, sino que depende de las marcas, qué empuje le dan, qué promociones hacen, y vemos que hay 180 grados entre unas marcas como Tesla, como B&D, como el grupo Gili, con Volvo, y como los grupos BMW y Mercedes, y hay otro grupo completamente en el otro extremo de la línea, que son las marcas de volumen europeas, que están pasando series dificultades, como el grupo Volkswagen, que tiene que rehacer su estrategia comercial, y como el grupo Estelantis, que simplemente va a vender lo justo, 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 para llegar al fin de año sin pagar multas. No ganan dinero con los coches eléctricos, los tienen, pero no saben ganar dinero con ellos, y por lo tanto no los quieren vender. ¿Tú opinas de otra manera? Házmelo saber. Estaré encantado, he recibido algunos comentarios, pero no demasiado amistosos, de gente muy afín al grupo Estelantis, pero es la única explicación que queda a que teniendo los coches, ni siquiera igualen las cifras del año pasado. Es decir, si Estelantis, Detroit, Peugeot, Opel, Fiat, etc., Volkswagen, el grupo Volkswagen, o Renault, hubieran vendido solamente lo mismo que vendieron el año pasado, a estas alturas estaríamos hablando de una explosión de ventas en coches eléctricos. Pero ellos nos han fallado. Es decir, todo lo que ellos han dejado de vender, todo lo que ellos han caído, lo han tenido que recuperar marcas que sí apuestan indecididamente por el coche eléctrico, como Tesla, obviamente, BID y el grupo Gilly, y las marcas Premium, Mercedes y BMW. Además de esto, además de tener en cuenta la estrategia de las marcas, pues en la entrevista de la semana pasada, y con esto cierro ya el resumen, para poner el contexto, hay que tener en cuenta que los usuarios finales, los compradores finales, se dividen en dos grupos muy claramente diferenciados. Uno es la venta de particulares. Y la venta de particulares es a la que hace referencia la prensa cuando habla de la sed que pueda tener el mercado por los coches eléctricos. Siempre se tiende a decir la gente quiere o no quiere coches eléctricos. La gente no quiere coches eléctricos, quiere estas determinadas marcas. Y para hacer esas afirmaciones, yo también lo hacía así, pues no distinguen dentro de la venta total cuánto es venta a particular y cuánto es venta a empresa o a coches de alquiler. Este año vamos a hacer ese análisis siempre pensando en el particular. Es decir, ¿qué aceptación tiene un coche como producto y el precio que se le da a ese producto entre los particulares como posible coche 100% eléctrico? Muy distinto del comportamiento que puedan tener canales como el canal de empresa o el canal de coche de alquiler, cuyas motivaciones son, sobre todo, económicas. por el descuento que se les puede hacer para hacerse con grandes cantidades de ellos, aprovechándose además el canal de distribución no se retribuye igual en la venta a particulares, luego hay más margen de negociación y el valor residual del vehículo es muy importante tanto para las empresas de renting como sobre todo para las empresas de coche de alquiler. Así vemos que cuando dicen que decae el interés por el coche eléctrico haciendo referencia al público en general esto es erróneo en el caso de España no decae en absoluto. Es más, estamos por encima del año pasado y en lo que llevamos de enero a marzo pues ha crecido notablemente el interés de los particulares por comprar coches eléctricos. Muy al contrario que en el segmento empresas que ha decaído sobre todo en el mes de marzo porque un tercio de las ventas de marzo fueron al canal coche de alquiler y estos fueron prácticamente íntegramente de combustión. Solamente un 0,8% de ese tercio de marzo fue eléctrico. Solamente un 0,8% de los más de 30.000 coches de alquiler que se matricularon en marzo fueron eléctricos. Esto distorsiona claramente las cifras pero aunque vaya en aumento el interés del ciudadano particular por los coches 100% eléctricos pues vemos ataques constantes en todos los medios de comunicación y ya no somos unos pocos los que lo decimos que estos ataques son organizados y son interesados. Mucha gente dice que esto no es cierto y que somos unos conspiranoicos pero cada vez más gente con una voz muy importante empiezan a decir que efectivamente todo el dinero que está detrás de la industria del petróleo y de ciertas marcas que van con mucho retraso en la electrificación juegan un papel fundamental en lo que dicen los medios de comunicación masivos en torno al coche eléctrico y tenemos casos muy sangrantes de grandes medios de comunicación que se suben al carro de los bulos con una facilidad pasmosa. Al tiempo no pasa nada como veremos y ahora podemos hablar para finalizar el contexto de lo que está pasando en el mundo en el mundo todo esto sigue adelante da igual que haya campañas de desinformación en la que se diga el coche eléctrico se estanca el coche eléctrico no se estanca puede tener un mal año en un país como este año lo está teniendo en Alemania como podéis ver aquí en esta gráfica de Young of the Universe que os dejo el link en la imagen que tenéis ahí en el año 2023 las ventas de coches eléctricos subieron un 35% en el mundo 100% eléctricos de los 14 millones de coches enchufables del año 2023 más de 10 millones fueron 100% eléctricos un 35% más que en 2022 esto sigue subiendo esto el motor de este crecimiento tan importante son sobre todo las marcas de China que van lanzadísimas en estos momentos está teniendo lugar la feria de Pekín que alterna con Shanghai en la feria del automóvil de China tan importante en esta feria se han presentado más de 200 modelos nuevos de coche eléctrico más de 200 modelos nuevos hay modelos estrella está el modelo de Xiaomi el SU7 que está atrayendo masas que vienen a verlo como si fueran los Rolling Stones todo esto genera una pasión en la gente que aquí en Europa ya no conocemos y hay voces de fuera de España que están visitando la feria de Pekín que están comparando lo que está sucediendo este año en esa feria con el triste evento de Ginebra el salón del automóvil de Ginebra que hemos tenido nosotros en Europa con unos no llegaba a 10 modelos de coche nuevos y donde le dieron el premio a una marca es una de las poquísimas una de las únicas tres marcas que en 2023 vendieron menos coches eléctricos que en 2022 y donde nadie entiende qué es lo que está pasando bueno pues siendo China el motor del motor del coche eléctrico en el mundo presentando 200 modelos también europeos en la feria de Pekín teniendo semanas ya en abril en el que más del 50% eran enchufables todo esto va a más esto es imparable y como es imparable nadie tiene que tener miedo de que porque se produzcan campañas de desinformación en puntos de España en puntos de Estados Unidos en puntos de Europa esto se vaya a parar esto no se va a parar va a llegar un momento en el que ya va a ser vergonzante lanzar campañas de desprestigio contra el coche eléctrico cuando es una una realidad aplastante en Europa donde se piensa mucha gente piensa que en 2023 se pararon las ventas de coches eléctricos se creció un 28% y ya se alcanzó un 15% casi 16% de coches 100% eléctricos en toda Europa esto incluye la triste España que no llegó ni al 6% incluye a Italia que está igual de retrasada atrasada refagada que España incluye a países como Rumanía Bulgaria Polonia los países bálticos etcétera es decir esto va para adelante cada vez más los 2 millones de coches eléctricos que se vendieron en Europa en el año 2023 han sustituido a 2 millones de coches de combustión y esto es así porque hay poquísimos coches eléctricos que se vayan al desguaje poquísimos es demasiado pronto para que esto ocurra entonces cada coche eléctrico que se vende en Europa sustituye a un coche de combustión bien directamente porque la persona sustituye un coche de combustión antiguo o aunque sustituya a otro coche eléctrico este antiguo se va a pasar al mercado de vehículos de ocasión porque aún no tienen edad suficiente para ser retirados no nos olvidemos que en Estados Unidos Tesla está actuando de motor han obtenido durante el año 2023 digamos la adhesión de todas las demás marcas del mundo para adoptar su estándar de carga todo el que quiere tener un papel en el futuro coche eléctrico en Estados Unidos está apurándose muchísimo para conseguir situar su marca entre las entre las opciones del público eso lo están haciendo las marcas coreanas las marcas europeas pero también Ford un poco más rezagado General Motors Rivian va adelante es muy difícil que Rivian no consiga salir adelante teniendo a Amazon detrás y esto no hay ya quien lo pare sobre todo porque dentro de poco desde México también se van a vender coches eléctricos libres de pasas de importación gracias al acuerdo de libre comercio que existe de fabricantes chinos esto ya no hay quien lo pare en Estados Unidos tampoco y en el resto del mundo un crecimiento del 167% que incluye países como Turquía y Tailandia que son los que más crecieron en el año 2023 pero también Brasil que está poniendo fábricas de coches eléctricos Colombia Australia y Nueva Zelanda ahora están entrando en Indonesia ahora están entrando en la India fuerte las ventas de coches eléctricos también están entrando en prácticamente todo el mundo tenemos el caso de Etiopía y Ruanda en Sudáfrica se están poniendo de moda etcétera etcétera es decir esto ya no hay quien lo pare y además cada vez las baterías son mejores cada vez las baterías son más baratas cada vez los coches son mejores cuanto más mejoran los coches eléctricos mejor son los coches eléctricos en comparación con los coches de combustión en 2024 hemos empezado de igual los años empiezan siempre mal en el mundo entero por dos razones una porque en China que es el principal mercado del mundo y que se lleva más de la mitad de los coches eléctricos es como julio y agosto en España es periodo vacacional y por lo tanto con el año nuevo chino y otras fiestas que se juntan es cuando menos ventas de vehículos hay en general coincide con que en Europa siempre a final del año anterior se adelantan ventas para cumplir con los objetivos de CO2 y por lo tanto todo lo que se adelanta a diciembre queda un hueco en enero febrero marzo así que en Europa y en China son los meses más flojos de ventas de coches eléctricos por lo tanto en el mundo cada vez que empieza el año llega un bajón que se empieza a recuperar a partir del segundo semestre por eso todos los años con el primer trimestre se lanzan campañas coordinadas en todo el mundo este es el fin de los coches eléctricos campañas que terminan con el segundo trimestre y esperan al año siguiente a volver a ser lanzadas y las irán combinando con otras no dudéis que este año oiremos bastantes cosas en contra del coche eléctrico pero que cada vez la gente se cree menos en este año 2024 hemos empezado con un crecimiento del 21% con respecto al primer trimestre del año anterior y este crecimiento no es igual en todo el mundo en China ha crecido un 31% como podéis ver en el informe que publica Raw Motion este informe siempre junta como eléctricos a los híbridos enchufables y a los eléctricos puros pero son los primeros en sacar el informe más adelante se van depurando por parte de otras entidades y se empieza a hablar solamente de 100% eléctricos que deben de ser cifras similares en Europa por la caída de Alemania desde el final de las subvenciones en diciembre del año pasado pues esa caída de Alemania ha hecho que Europa solo crezca en este primer trimestre un 7% pero países como Francia países como Reino Unido están creciendo muy por encima y es de esperar que Alemania poco a poco cuando se vaya olvidando el tema del fin de las subvenciones y a las marcas les entren prisas porque quieran llegar a fin de año con las emisiones dentro de los límites legales empiecen a hacer los suficientes descuentos para que la gente se vuelva a animar otra vez esto es de esperar en Alemania o en Europa en general pero Europa también ha crecido en el primer trimestre un 7% que cuando te dicen que se han caído las ventas de coches eléctricos ni siquiera es que hayan quedado igual es que siguen creciendo pero no han crecido igual que el cuarto trimestre del año pasado por estos factores que os he comentado bueno pues con este con este preámbulo un poco largo en el que hemos hecho una recapitulación del vídeo de la semana pasada y hemos dado un poco de contexto mundial pues os quería presentar algunos datos que la semana pasada no nos dio tiempo a mostrar entre ellos está la distribución entre particulares de las ventas de coches 100% eléctricos en España y aquí hay novedades que os quería comentar en primer lugar la novedad número uno es que a partir de ahora voy a incorporar en el cálculo de porcentaje de coches eléctricos solamente las ventas a particulares así eliminamos la distorsión que pueden dar lugar los renting coches de empresa etcétera etcétera que se pueden estar matriculando de forma centralizada en sitios como Madrid y sus paraísos fiscales para automoción al hacer esto Madrid que venía siendo una provincia o comunidad autónoma a la cola de España por causa de estas matriculaciones de empresa pues de repente aparece arriba en la tabla y esto es un elemento nuevo novedoso y que a mí me gusta ver porque el lugar de España donde más coches se matriculan a nivel provincial esté en el top pues quiere decir algo bueno esto quiere decir que no vamos tan mal todas estas provincias que veis en la gráfica están por encima de la media también es muy interesante el caso de Guadalajara que ha adelantado a Navarra en el número uno ¿por qué es relevante? porque Navarra siempre estaba en el número uno y se pensaba que era exclusivamente porque tienen más beneficios fiscales y un mejor funcionamiento del sistema móvil pero en el caso de Guadalajara que no tiene esos beneficios extraordinarios que tiene Navarra entra en juego una característica que es el uso intensivo que tiene para muchísima gente el automóvil que se desplaza diariamente a grandes distancias hasta algún punto de la provincia de Madrid al sur de Madrid al norte de Madrid al oeste al este de Madrid esas largas distancias diarias hacen que mucha gente se haya pasado al coche eléctrico porque cuanto más usas un coche más importante es el ahorro que tienes y esto es uno de los argumentos más a favor del coche eléctrico además por supuesto de los medioambientales para que para aquellos que esto sea una cosa importante las prestaciones del coche eléctrico que es indudable que un coche eléctrico tiene muchas mejores prestaciones que cualquier coche de combustión lo siento pero esto es así el lado económico las ventajas económicas tan importantes del uso frecuente del coche y el coste de la electricidad frente al coche del combustible esta ventaja es fundamental y de hecho es muy sorprendente cuánta gente mira con desprecio el coche eléctrico por tener que parar media hora en sus viajes de vacaciones a mitad de camino despreciando menospreciando todo lo que se ahorran a lo largo del año en cargar ese coche eléctrico frente a una carga de combustible a lo largo no solamente de las vacaciones sino de todo el año es decir el coste para echar a andar ese coche a lo largo de todo el año es muy importante y como es muy importante esa media hora que te vas a tirar para cargar en un viaje una vez al año no debería de ser el gran problema que evite que tú pases al coche eléctrico porque el 98% de los días del año es lo más conveniente para ti y por último la otra agradable noticia al quitar flotas de renta car y flotas de empresa de la ecuación es el grandísimo papel que está jugando el coche eléctrico entre particulares en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria que el día que alcance el 10% se juntaría a Guadalajara y a Navarra en este hito llama la atención no solamente la alta aceptación que tiene el coche eléctrico en Gran Canaria en Las Palmas sino también la diferencia con Tenerife estando también en el top pues está tres puntos por debajo es muy llamativo y me gustaría que alguien de las islas que tenga conocimiento o alguna hipótesis me la haga saber ¿de acuerdo? bueno pues esta es una de las novedades que la semana pasada no pudimos presentar la otra novedad que quería comentar es que bueno esto no es novedad que en la DGT tú siempre puedes acceder cualquiera puede acceder un parque es un poco complicado y engorroso de acceder a esta información y yo te la pongo aquí la he limpiado la he ordenado la he traducido porque curiosamente en la DGT pues algunas provincias o comunidades autónomas vienen con su nombre en la lengua local y otras no pues entonces o bien las ponía todas en español o bien aquellas que tuvieran su equivalente en la lengua local o oficial pues a mí me encanta hacer ese guiño siempre así que incluso a mi región Asturias la he puesto aquí como Asturias y Galiza y todas las demás y aquí podéis si queréis ampliar la imagen y ver vuestra comunidad autónoma hemos pasado ya porque esto es de febrero y desde febrero se han incorporado más de esos 6.000 coches eléctricos que faltan o vehículos eléctricos en general hemos superado en España ya los 300.000 vehículos eléctricos de todo tipo de todo tipo matriculable en la DGT de ellos la mayor cantidad corresponde a turismos con más de 170.000 seguramente hacia el final del verano superaremos el parque de 200.000 turismos 100% eléctricos son muchos o son pocos no está mal teniendo en cuenta como hemos visto antes que los coches eléctricos son de uso intensivo y que del parque de turismos de España hay 9 según un artículo del país 9 millones que no tienen la ITV pasada porque seguramente están detrás de la puerta de un garaje sin que nadie les dé uso y no está tan mal 200.000 coches eléctricos que han sustituido a 200.000 que antes andaban todos los días consumiendo diésel o gasolina no está tan mal y vamos por el buen camino seguro y cuanto más tardemos en adoptarlo más rápida será la adopción al final porque el punto de llegada es siempre el mismo la rampa será más acelerada si tardamos más en arrancar pero de momento somos 200.000 coches 100% eléctricos en el territorio español que circulamos a diario sin quemar combustibles fósiles llama la atención también que quedaban quedaban tres dos ciudades autónomas y una comunidad autónoma sin autobuses 100% eléctricos en abril se ha producido la primera matriculación de un autobús 100% eléctrico en Melilla esto que quiere decir que a día de hoy solo quedan Ceuta y la región de Murcia por tener al menos un autobús 100% eléctrico al revés que en los turismos o en camiones tractocamiones que son decisiones de empresa furgonetas que son decisiones de empresa turismos que son decisiones de particulares en su mayoría en el apartado autobuses 100% eléctricos estas decisiones son de las administraciones Murcia no se distingue del resto de España en cuanto a la adopción de coches eléctricos están todos más o menos en una pinza relativamente pequeña pero llama poderosísimamente la atención que Murcia sea la única comunidad autónoma excluyendo la ciudad autónoma de Ceuta en la que no existe ni un solo autobús 100% eléctrico esto es responsabilidad de los políticos locales que son los que toman las decisiones de las flotas de autobuses para descontaminar para hacer más sostenible el transporte público urbano Murcia donde recordemos en el de este año un organismo público el 112 lanzó un bulo sobre un camión cargado con coches de gasolina diciendo que se trataba de coches eléctricos cuando se incendió un bulo que no fue desmentido a pesar de todas las imágenes que lo dejaban en evidencia y un bulo que ni siquiera el cuerpo de bomberos de Murcia se atrevió a desmentir sabe Dios por qué tipo de presiones así que en España tenemos todo más o menos bien diría que hay muchas cosas a mejorar y entre ellas que los administradores locales de ayuntamientos comunidades autónomas como Murcia dejen ya de una vez de anclarse al pasado y den un paso adelante en la modernización por el bien del aire de las ciudades y por el bien común con esto he terminado de completar la información de la semana pasada y para los que llegasteis hasta aquí pues tengo un par de gráficas de adelanto antes de que termine el mes ya quedan solamente los dos últimos días de mes en el que prácticamente todo lo que se vaya a matricular son automatriculaciones de las marcas con sus concesionarios y las ventas a particulares pues yo creo que está casi todo el pescado vendido hasta el día de hoy falta de dos días y si nos comparamos con todo abril de 2023 un mes en el que en 2023 cayó la semana santa es decir es de esperar que las ventas de abril de 2024 superen entre un 15 y un 25% las ventas de 2023 las ventas de el lunes y el martes los dos últimos días del mes van a ser pues muy grandes y van a superar con creces el 100% del total de turismos curiosamente y probablemente debido a todas las campañas que hay en los medios desde la semana santa en la que se aprovechó el atasco en dos estaciones de recarga para meter miedo y sacar horas y horas en los medios de comunicación páginas y páginas en los diarios sobre el enorme problema que es cargar un coche eléctrico y lo digo con toda la ironía del mundo bueno pues los coches eléctricos están aunque por encima de los diésel que están en franca de desaparición están a la cola de donde tenía que estar venimos estando acostumbrados a que sea la tecnología que más crece pues ahora está incluso por detrás de la gasolina a mí no me cabe ninguna duda de que esto es algo temporal y aún así en números absolutos he convencido de que vamos a superar la cantidad del año pasado la tendencia es la misma que en el primer trimestre desaparece el diésel y el que crece son los híbridos y de estos híbridos la inmensa mayoría son con motor de gasolina bueno ni tan mal tiempo al tiempo lo que nos queda de aquí a fin de año promete ser muy interesante llevamos en lo que prácticamente está completado el mes y faltan las matriculaciones del último momento donde si alguien automatricula eléctrico será el grupo Stellantis el resto ya no lo hace prácticamente tenemos la situación habitual de que Tesla domina el mercado pero tenemos un podio muy novedoso tener a Volvo en el número 2 gracias al éxito entre particulares sobre todo del EX30 y a un BID que por fin está pudiendo entregar todas esas unidades vendidas incluso en 2023 y que estaban atascadas en los puertos de Europa esperando arreglar seguramente las homologaciones que no debían de coincidir con los vehículos que llegaron vete tú a saber pero ya se están entregando y tenemos a falta de dos días es muy probable que pueda perder ese tercer puesto o no pero a día de hoy tenemos ese podio interesante con BID en tercera posición por delante de BMW Mercedes MG que el año pasado barrió y el resto de empresas y con Volkswagen poniéndose en esa situación arriba y que le deseamos que lo consiga de corazón no solamente hacer sus ventas a empresas que tienen un canal maduro ya en ese sentido tienen experiencia en vender a flotas pero que además estamos viendo que también en el segmento particulares están consiguiendo levantar cabeza y a Volkswagen de verdad que le deseamos que consigan dar el salto de la forma más sana posible si nos vamos a las ventas solo de particulares no cambia mucho la cosa seguimos teniendo la Tesla en primer lugar pero Volvo ya no saca mucha ventaja al resto sino que está empatada en un triple empate con MG y BID aquí sería BID la cuarta todavía un poco por detrás de MG pero muy interesante estas cuatro primeras posiciones impensables hace un año que esto fuera a ser así donde teníamos a empresas como Citroën en el top y con Volkswagen en la cabeza del grupo perseguidor recuperando posiciones recordemos que estas son ventas a particulares que son las que dan la indicación el coche que yo estoy fabricando le gusta a mi público el coche que yo le vendo a mi público lo estoy haciendo al precio adecuado ¿de acuerdo? es decir un coche que se lanza al mercado y no aparece aquí un coche que se lanza al mercado y que no aparece aquí es que no es un coche de masas no es un coche exitoso es un coche de nicho y aquí vemos que el nuevo EX30 está en el grupo de cabeza junto al MG4 otro modelo exitoso y a los dos modelos de Tesla y por detrás ya vienen dos modelos de BID marca nueva que hace un año que aterrizó en España y que ya tiene dos modelos por delante del Citroën S4 modelo nacional de fabricación nacional y de una marca centenaria quiere esto decir que es posible que estas marcas nuevas vayan posicionándose en el público general como las marcas del futuro las marcas que si yo voy a comprar un coche eléctrico lo primero que voy a hacer va a ser mirar que me ofrece BID que me ofrece MG que me ofrece Volvo que me ofrece Tesla y es una oportunidad que están perdiendo las marcas tradicionales están dejando pasar demasiado tiempo están confiando demasiado en su marca tradicional para sobrevivir el día de mañana cuando ellos quieran ya o no les quede más remedio de vender más coches eléctricos y menos de combustión pero están jugando con fuego porque son dos mercados diferentes y están empezando demasiados meses demasiados años en los que el público se está acostumbrando a que si lo que quiero es un eléctrico ¿qué hay en el mercado? Tesla BID MG Volvo Volvo que era la marca premium antes con el X30 se está posicionando en un nivel un poco más bajo de precio y por lo tanto se está abriendo a un público que antes no tenía las marcas tradicionales ¿cuánto tiempo más pueden vivir de rentas? ¿cuánto tiempo más pueden estar sin querer vender los coches que sí tienen al precio que corresponde confiando en que si vuelven dentro de un año si vuelven dentro de dos van a tener un público cautivo que quiera sus coches es un juego muy muy arriesgado bueno y como novedades hay varias novedades que se están produciendo en este mes de abril una de ellas es de este coche que junto con el Peugeot 3008 eléctrico tuvo sus primeras unidades matriculadas en marzo pero la novedad de abril es que el Omoda E5 eléctrico hizo su primera entrega a un particular siempre van por delante siempre es mucho más rápido la presentación del modelo la traída del modelo la entrega a particulares en estos modelos chinos que en las marcas tradicionales no quiero ni pensar en los cuatro años largos casi cinco que llevamos pendientes del Tabascán que llevan un año trayendo unidades a Europa que nadie sabe dónde van están repartidas entre las fábricas de Martorell y la fábrica de Ingolstadt en Alemania donde están viendo cómo preparar ese coche para entregarlo algún día si Dios quiere en el mercado europeo pero bueno es decir a diferencia del Peugeot 3008 el Omoda E5 ya se está entregando a particulares este es el Maserati 100% eléctrico que hizo su primera entrega en abril de este año y hasta ayer ya llevaban nada menos que tres ojo tres Maseratis 100% eléctricos y estos no son de concesionario lo que no tenemos ni idea es quién se los puede haber llevado otra de las novedades es el Mini Countryman que deja ya de ser el Mini Cooper el único eléctrico ya tiene el Countryman y este pronto se entregará esperamos el público en general y está preparando el terreno para el tercero de la gama que sería el Aceman que está ahora mismo siendo presentado también en Pekín este coche todavía no ha sido entregado a ningún particular así como tampoco el BID Seal U que ha sido presentado a los medios de comunicación y que Lars también probó e hizo un vídeo sobre él acaba de llegar a España acaba de llegar a Europa acaba de ser homologado y ahora ya está listo para empezar a ser vendido a particulares aún no lo ha sido pero esperamos que suceda muy pronto bueno pues estas son las novedades cómo va el mes que me gusta ponerlo a continuación de otro tema que en este caso de hoy era cómo están las ventas a particulares en España cómo van las ventas de 100% eléctricos en el mundo cómo ha empezado el año y cómo creo yo que va a continuar espero que os haya gustado y nos vemos pronto hasta luego